Bien, como verán vamos a filmar, pero me voy a cansar de filmar aviones hoy Estoy acá como un chico en la calecita, ¿no? Contento, todos estos aviones, otro de los experimental, este con alas, digamos, está espectacular Vamos a mostrarle la cola Sí, como verán, siempre lindo, lindo Ahí se sacaban un perro y yo te hago un loro Sí, sí Yo me estoy filmando ¿Me estás filmando? Sí ¿Te querés decirme? No, siempre vamos a filmar, no hay problema, pero acá tenemos un jazmín de Susana, digamos. Somos amigos de la chica que te agarró el oro hace un rato. ¿Querés que le saquen las fotos a ustedes? ¿Quiere sacarse una foto? Bueno, van a sacar la foto. Vamos a cortar acá por ahora, un segundo.